El 15 y 16 de mayo, Encuentro Regional de Red Nacional de Medios Alternativos, Anexo de Humanidades, San Lorenzo Casimitre. Viernes 15, Charlas, Acceso a la Información Pública, Coberturas Antidepresivas, Ley de Medios, Pueblos Originarios. Sábado 16, Talleres, Producción y Realización Radiofónica, Gestión para Medios Alternativos, Redacción, Cobertura Responsable. Encuentro Regional de Red Nacional de Medios Alternativos, Anexo de Humanidades, San Lorenzo Casimitre. La Comunicación no es mercancía.